Este es el hardware básico, un arduino 2009 con dos easy driver para controlar los motores, tiene un módulo bluetooth, bluetooth a serie y un LCD y una tarjeta SD aunque no lo utilizaremos en este caso. Los motores paso a paso están conectados a través de unas bombas a el telesketch. Esta es la aplicación para Android para manejar a través del bluetooth el telesketch. La parte principal es el panel de dibujado donde podemos hacer los trazos que queramos, podemos deshacer el último trazo que hicimos si no nos convence. Vamos a crear un nuevo archivo. Aquí aparece la conectividad bluetooth, si le damos nos aparecen los dispositivos emparejados, el seleccionar uno nos conectará, ahora ya estamos conectados al telesketch. Vamos a seleccionar la opción enviar automáticamente que lo que hará es a medida que vamos dibujando va enviando las órdenes al telesketch. Y por ejemplo, vamos a, para no dibujar directamente sin una guía, podemos seleccionar una imagen de fondo, tanto de la cámara o del archivo, en este caso vamos a elegir un archivo, por ejemplo este, que nos pondrá de fondo. A partir de aquí podremos dibujar, por ejemplo. Vemos como a medida que dibujamos va mandando las órdenes al telesketch. ¿Qué es lo que nos manda? 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 ¿Qué es lo que y como podemos comprobar nos ha dibujado lo que habíamos pintado vamos a ver ahora vamos a desactivar para que no dibuje nada más vamos a ver ahora las funcionalidades básicas de la aplicación como todas las aplicaciones típicas que gestionan archivos tienen los menús nuevo a abrir y guardar por ejemplo vamos a guardar este dibujo con el nombre disco aceptar y vamos a crear uno nuevo por ejemplo vamos a crear una florecilla así un poco cuadrado vamos a hacer esto así redondo vale ahora este dibujo que acabamos de hacer podemos guardarlo como un tampón de clonado así podemos reproducir varias veces en la misma imagen un mismo dibujo creamos tampón por ejemplo le llamamos flor aceptar tampón guardado por ejemplo ahora creamos un nuevo archivo seleccionamos tampón y nos pone los que hayamos creado con anterioridad al seleccionar uno podemos pinchar donde queremos que sea el origen de la imagen y moviendo el cursor pues podemos seleccionar el tamaño entonces podemos crear ahí una flor y aquí otra más pequeñita si le damos a deshacer deshacemos el último trazo si no nos convence como ha quedado cuando ahora le demos a enviar pendientes enviará todo el dibujo al telesketch la imagen la imagen el el y el 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 todo el 3 4 6 10 12 13 13 14 15 15 16 16 16